¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los errores del hombre Abre tu mente Descúbreme tal como soy Y olvida La sumisión Puedo llegar a ser Tu mejor amiga Cada vez que pienso en la violación Se me ponen los pelos de punta Se nos niega el derecho a elegir A quien damos nuestros mejores sentimientos Es triste la historia De algunas mujeres Sometidas de por vida A una sombra oscura El egoísmo de ese ser No debería Inturdir diariamente tu sonrisa ¿Qué importa? Que me escondan llorar Que pueda ser más dura Soy mujer y no quiero imitar Los errores del hombre Ni de la mujer tampoco Abre tu mente Descúbreme tal como soy Y olvida La sumisión Puedo llegar a ser Tu mejor amiga Tu mejor amiga Tu mejor amiga Tu mejor amiga Ahí, gracias Bueno, disculpadme Me desafino un poquito Porque creo que me voy a cambiar de silla Porque yo aquí Como que en sillas no me ha doblado